Hola, yo también estoy en casa, estamos trabajando con profesionales administrativos, con muchos docentes para que la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño también le proponga a su comunidad una serie de actividades que nos mantengan vinculados. En este momento es importante que para poder transitar el aislamiento podamos tener una serie de actividades que nos permitan aproximarnos a lo que van a ser las actividades pedagógicas de cada una de las asignaturas. En eso están trabajando todos los equipos docentes de la Facultad. Estamos también trabajando con actividades de la salud, en lo que ya todo el mundo conoce, que se está haciendo, que son unas mascarillas que se hacen con impresión perfecta y con corte láser. Estamos también replicando la convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que los investigadores de todo el país puedan abocarse a pensar estrategias de enfrentar todas las consecuencias que genera esta situación crítica con el coronavirus. Y también estamos acompañando la convocatoria que hizo la universidad para que los estudiantes, los docentes, aquellas personas que no están dentro del grupo de riesgo y sientan la vocación de colaborar, el municipio de General Purodón va a necesitar un grupo muy grande de voluntarios que ayuden a distribuir alimentos, a distribuir medicamentos y a asistir en aquellas situaciones que son de bajo riesgo porque no van a estar directamente vinculados con los casos de contagio pero que son necesarias para contener a los grupos sociales más vulnerables. Nos parece que es importante en estos días transmitir tranquilidad, acompañar a nuestras familias, estar vinculados por todos los medios que tenemos a disposición para comunicarnos con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestros compañeros, hablar un poco de las cosas que nos interesan porque son nuestra pasión, creo que elegimos para estudiar o para hacer, pero también fundamentalmente acompañar en este momento el esfuerzo de todos los argentinos que hemos decidido tomar estas medidas para evitar pérdidas que de otra manera serían irreparables. Así que estamos trabajando, cada uno desde su casa, cuidándonos entre todos y tratando de salir adelante de esta situación que seguramente al final del recorrido nos va a posibilitar que nos volvamos a encontrar y darnos ese fuerte abrazo que hace tanto que estamos necesitando.